www.feyyaz.com 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 Los sabios se aceleran a mi corazón Que yo niña me sentimos un poco de tosante Que abrazarme Y sentir la maquina de tu hijo me despedir Bailando, bailando, bailando Yo soy conmigo y canto Yo soy conmigo y canto Yo soy conmigo Yo soy conmigo y canto Yo soy conmigo y canto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.